¡Adelante! ¿Quería verme, señora Gumus? Sí, querida. Mañana tengo que salir por negocios. Quisiera cancelar mis reuniones. Claro, señora Gumus, como usted quiera. ¿Qué es el cáncer de mamas? Señora Gumus, ¿usted se encuentra bien? Ah, esto no es por mí, querida. O sea, sí se trata de mí, pero es solo que quiero hacer un desfile para esta fundación. Por eso estoy investigando un poco. Debería hacerlo, señora Gumus. Hay mujeres en mi familia que han sufrido por esa enfermedad. ¿De verdad? Lo siento, ¿quiénes la tuvieron? Mi madre y mi tía. De verdad, lo siento. Pero cada seis meses me hago un examen para controlar mi salud. Un diagnóstico temprano es la clave para curarlo. Sí, sí, tienes razón. Es importante. El desfile es una buena idea. Algo así le dará esperanzas a muchas mujeres. Sí, eso quiero, querida. ¿Nilay? Sí, señora Gumus. ¿Tu madre y tu tía finalmente se recuperaron? Desafortunadamente mi tía falleció. Cuando descubrieron su enfermedad ya era muy tarde. Estaba en metástasis. No pudimos hacer nada para salvarla. Lo siento mucho. ¿Y tu madre? Ella está bien. Después de que mi tía murió, todas hemos sido muy responsables con eso. Por eso descubrimos la enfermedad de mi madre a tiempo. Y gracias a eso, ahora ella está muy bien. Que Dios veste una larga vida a todas. Gracias. 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 Gracias.